La presentadora del programa Suelta la Sopa, Carolina Sandoval, fue despedida luego de haber colaborado por 7 años para la productora Telemundo. Mediante una entrevista, Carolina aseguró que los ingresos generados en redes sociales pueden ser superiores a 50 mil dólares al mes, superando el salario que recibía en el medio de comunicación. Carolina Sandoval, también conocida por La Venenosa, fue desvinculada del programa Suelta la Sopa por negarse a asistir a este televisivo tras enterarse de que miembros del equipo de producción estaban contagiados con el virus de la pandemia. Ella argumentó que esta situación podría poner en riesgo a su madre, quien tiene a Parkinson. Esta acción no les gustó para nada a los ejecutivos de Telemundo, decidiendo separarla de manera definitiva a lo que adujeron que La Venenosa nunca explicó los momentos para no asistir, mientras que ella expresó que sí lo hizo. Tras la polémica, circuló en redes sociales la pregunta, ¿de qué manera se va a solventar económicamente Carolina? Pues, esta famosa celebridad cuenta con una fortuna de cerca de 5 millones de dólares, la cual es un producto de su trabajo en la pantalla gigante y su carrera de influencer en medios digitales. Contando con un canal de YouTube con más de 200 mil suscriptores, mientras que en su cuenta de Instagram registra 2.9 millones de seguidores. ¿Cómo lo oyes? Una cifra bastante grande, a la que se le suman las más de 35.2 mil publicaciones, sacando el jugo a las redes sociales. La venezolana de 48 años es muy querida por su público, por su alto carisma y ha construido todo un imperio en el mundo de las redes sociales, a lo que La Venenosa manifestó ser un trabajo complejo, donde se ha hecho presente la disciplina y creatividad para generar contenido digital a diario. Durante una entrevista, Carolina reconoció que esta actividad de influencer le ha permitido generar un ingreso económico, que expresó ser superior al sueldo recibido en la productora. Eso sí, nunca especificó de cuánto dinero hablamos, pero manifestó que puede superar los 50 mil dólares por mes, a lo que añadió. Pero recuerda que la cochina no me la como yo sola, la cochina se reparte, aquí como entra sale. Acuérdate que yo también soy inversionista, y nosotros aquí en Estados Unidos, las cuentas tienen que quedar muy claras, y hay que pagar impuestos. A estos proyectos e inversiones se suman que la presentadora de televisión tiene su propia marca de línea de espajas, pelucas y pestañas, las mismas que son publicitadas por ella en eventos públicos, pues son parte de sus accesorios e indumentaria. ¿Crees que el contenido digital de las redes sociales hace ganar dinero? ¿Son los influencers un posible proyecto de mercado con resultados económicos? Te leemos en los comentarios, y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like, y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.